Buenas tardes días o noches aquí escorpión fanfics con un nuevo capítulo de cambio el autor se llama ventanus voy a dejar su nombre en la descripción y espero que lo apoyen sin más que decir recuerden dejar los nombres de las franquicias sobre las cuales les gustaría que haga vídeos para ponerlos en la encuesta ahora sí sin más renuncia de derechos ninguna de las imágenes o personajes usados al igual que la historia y la música son de mi pertenencia yo solo soy dueño del vídeo nombre del autor en la descripción inicio de la historia y notas del autor cambio del destino 3 historias de héroes abuelo quiero ayudar está bien bien puedes deshacerte de todas las piedrecillas necesito una superficie plana ok bello usó un rastrillo de metal para limpiar el piso de piedras y asegurarse de que el suelo quedara lo más plano posible después de vagar por el pueblo para conseguir todo lo que alfia necesitaba habían comenzado a trabajar en la casa primero pensaron en qué lado de la casa agregarían su habitación entonces ceus había comenzado a vigilar y despejar el área bella estaba muy emocionado de ayudar a su abuelo siempre fue divertido trabajar con él alfia también quería ayudar pero para su vergüenza era bastante tope entonces en lugar de ayudar con el proceso de construcción que ceus le dijo a bella que era un trabajo de hombres de todos modos ella comenzó a cuidar la casa lavar la ropa limpiar y hacer otras cosas se sintió un poco mal por no haber sido de gran ayuda especialmente porque se trataba de su habitación pero no todos pueden ser buenos en todo alfia tuvo que admitir que no era buena cocinera lo único que era capaz de hacer eran sándwiches entonces cuando llegó la hora del recreo trajo un plato afuera con un par de sándwiches y más té se sorprendió un poco cuando vio a ceus como el trabajo lo dejaba sudar se había quitado la camisa uno podría olvidar fácilmente que este viejo pervertido era un dios pero no cuando ella lo veía así bell no tenía suficiente experiencia con personas mayores o simplemente pensó que su abuelo se veía así y eso fue todo pero ceus era musculoso muy musculoso y más de una cabeza más alto que alfia era realmente un hombre entre los hombres ese es el rey del olimpo para ti ya veo por qué tantas mujeres quedaron encantadas con él no es que alfia estuviera interesada en ceus de ninguna manera había conocido hombres fuertes a lo largo de los años pero ni siquiera una vez hubo uno que la atrajera ustedes dos es tiempo de descanso ok belle sonrió feliz como siempre lo hacía cuando veía alcia ceus se secó la frente y sonrió para que una belleza como ésta nos sirva el almuerzo tenemos suerte el niño miró a su abuelo estamos puedes apostar alcia suspiró levemente sabía que ceus era así vayan y lávense las manos ustedes dos luego podemos almorzar que hay ceus sólo sonrió y siguió a bell sus sentimientos por ella parecían hacerse realidad alcia estuvo aquí durante tres días y ya cambió más y más en cierta dirección pasó casi todos los minutos de vigilia con bell estaba demasiado ansioso por mostrarle los campos alrededor de la casa por mostrarle las diversas cosas que cultivaban el dios robusto no estaba celoso de alcia esto era lo que había esperado de hecho le dio más oportunidad y tiempo para cuidar a belle de otra manera ceus tuvo más tiempo para escribir los libros de héroes que belle amaba tanto alcia había mirado un poco asombrada al dios cuando belle le mostró uno de sus libros conocía su letra pero estaba asombrada de lo bien que podía dibujar realmente la sorprendió que escribiera la mayoría de los libros para belle por su cuenta y aparentemente había muchos más detalles de los que normalmente tenían las historias no es que alcia conociera muchas historias de héroes había escuchado leyendas por supuesto pero no con tanto detalle cuando belle se fue a la cama en la segunda noche alcia le preguntó a ceus en voz baja cómo es que sabía tantos detalles en lugar de responder él sólo la miró con una ceja levantada o cierto él es un dios ese dios alcia olvidó más de una vez que ceus era este ceus el rey del olimpo que aparecía en muchas historias heroicas para guiar a los jóvenes héroes como lo hacía con heracles uno de los favoritos de belle poco a poco fue perdiendo la timidez y se fue relajando cada vez más alcia no estaba acostumbrada a estar en ese ambiente y en tanta compañía su vida anterior había consistido casi por completo en peleas muerte y destrucción parece que podemos comenzar con las paredes y el piso esta tarde puedo ayudarte abuelo ceus se inclinó hacia adelante en su asiento y puso su mano izquierda alrededor del bíceps derecho de belle y sonrió necesitas comer más carne antes de poder levantar troncos tan pesados alcia se sirvió un poco de té y vegetales verduras también por supuesto el dios no pudo evitar reírse de buena gana en su mente si esto continúa se volverá más maternal que el elfo de lo que me miró de uno a otro entre ellos seré grande y fuerte entonces por supuesto pero no puede ser quisquilloso con tu comida no lo haré excepto ¿HMM? alcia miró con curiosidad a belle hasta el momento no parecía que belle tuviera comida que no le gustara ceus susurró no le gustan las cosas dulces vaya alcia estaba un poco perpleja que al hijo de su querida hermana de todas las personas no le gustaran las cosas dulces metería estaba casi a punto de morir por defender sus dulces y postres después de que terminó el almuerzo se sentaron juntos un rato y solo escucharon el viento en los campos ceus tuvo que admitir que el nuevo atuendo de alcia le sentaba bastante bien pero no lo dijo en voz alta no era familiar verla con algo más que su vestido estilo gótico la gente de la aldea rara vez usaba dinero para intercambiar cosas sino que se ayudaban entre sí a cambio de ayuda o bienes había una anciana en el pueblo que era muy buena cosiendo alcia dejó su vestido en casa de la mujer le tomaría un tiempo repararlo por completo la mujer le preguntó si debería cambiar un poco el vestido pero alcia quería dejarlo como estaba eje puedo entender eso yo también era bastante salvaje en mi juventud qué quieres decir alcia no estaba acostumbrada a las charlas triviales la anciana sonrió suavemente y susurró para que sólo alcia la escuchara seguramente te queda muy bien pero cuando caminas con tu hijo puede que se avergüence cuando sea un poco mayor quieres decir por el escote pero tiene una sensación agradable y aireada especialmente cuando hace calor y ve yo sólo tiene siete el vestido seguía siendo su favorito en realidad nunca le importó cuánta piel mostraba pero el escote y que no había mucha tela en sus hombros y espalda también tenía una razón funcional evitaba que su cuerpo se sobre calentará debido a la falda larga y el estómago cubierto alcia odiaba sudar quiero decir cuando otros hombres te miran seguramente quiere proteger a su madre hm lo pensaré así que por ahora alcia vestía una falda larga hecha de tela verde oscuro una camisa blanca de manga larga larga y un chaleco negro cuando se fue a dormir esa noche finalmente notó que se había olvidado de explicarle a la mujer que ella y velle no eran madre e hijo pero ya era demasiado tarde antes de que la gente pudiera comenzar a preguntarse por qué la madre de velle estuvo fuera tanto tiempo zeus les contó a los aldeanos una historia desgarradora no era directamente una mentira era la historia de alcia en cierto modo desde cierto punto de vista no sería la última vez que zeus hiciera algo por alcia tengo que decir señor granel que es realmente fuerte hm a eso no es nada zeus sonrió mientras caminaba cargaba unas tablas de madera en su hombro derecho y un tronco debajo de su axila izquierda el aldeano con el que habló conducía una carreta de bueyes con mucha más madera a su lado zeus cargó lo que ya no cabía en la carreta al principio alcia quería ayudarlo a llevar las cosas para su habitación pero zeus se negó le explicó que no deberían revelar que ella era mucho más fuerte que un humano normal incluso cuando era maga y estaba debilitada por su enfermedad ni siquiera zeus era tan fuerte como ella eventualmente zeus tuvo todo lo que necesitaba para la habitación así como los muebles de la casa y pudo empezar a trabajar a zeus le tomaría unos días completar la habitación de alcia durante ese tiempo alcia y belle se acercaron más y más y ni una sola vez desde que llegó aquí alcia ha tosido como si la presencia de belle la estuviera ayudando mientras zeus estaba ocupado construyendo la habitación de alcia los muebles y su cama muy grande que sólo construyó tan grande porque le daba pereza cortar las tablas a una longitud más corta cosas sucedieron en horario objeción lira apuntó con su dedo índice izquierdo hacia adelante y gritó siempre quiso hacer eso la familia astrea había convencido a su joven de volver a casa pero ese no sería sólo el final de la historia al día siguiente ganesa y un gran grupo de su familia llegaron al stardust garden astrea salió a hablar con él el gremio le exigió que entregara ardu le esperaba un juicio por sus crímenes ganesa había hablado con el gremio de que iría a astrea para que las cosas fueran en paz la diosa de la justicia le agradeció y entró a hablar con ryu toda la familia de astrea fue con ellos se negaron a retroceder incluso cuando su diosa se lo dijo acabamos de regresar con nuestra hermana pequeña de ninguna manera dejaremos que se la lleven alice tenía fuego en los ojos cuando dijo eso los demás estuvieron de acuerdo las pruebas de los mortales en horario normalmente eran bastante cortas ya que los dioses podían decir si alguien estaba mintiendo o no pero este juicio no se trataba de sir you era culpable o no se trataba de cuando lo sería su castigo si acababa de matar a miembros de virus eso no sería un problema pero algunos de ellos también pertenecían al gremio así que el gremio tenía que hacer algo o parecería que no pudieron encontrar infiltrados en sus propias filas el juicio no se hizo público ya que review pertenecía a una de las cuatro grandes familias de horario el gremio tenía un salón especial para eso y como siempre había reglas especiales toda la familia astrea estaba presente así como loki y sus tres altos ejecutivos freya con otari griega para sorpresa de ryu sir la presencia de loki y freya fue ordenada por el gremio ya que sus aventureros eran más fuertes que ryu ganesa estaba acompañado por shakti el resto pertenecía al gremio liderado por lo imán mar de él el elfo gordo también fue el que dirigió el juicio tal vez había esperado que terminara pronto pero no pensó que sería así como astrea era la diosa de ryu sólo se le permitía responder preguntas pero no defender a su hijo directamente los dioses deberían mantenerse al margen en cosas como ésta ya que no querían dictarles cada aspecto de sus vidas y así la familia astrea soltó a su miembro más inteligente sin correa libra por la información sobre el alboroto de ryu que el gremio tenía y mostró realmente parecía que ella mató sin importarle quién era su víctima que se había perdido en la sed de sangre que había usado explosiones para hacer sufrir a sus víctimas fue cuando lira gritó por primera vez roi mantos yo quiere decir algo señorita libra lo que declaras está mal león no es capaz de usar explosiones como esa quieres decirnos su carácter le prohíbe eso libra puso los ojos en blanco no dije que no es capaz fui yo quien le mostró cómo creo mis bombas y explosiones y nunca le mostré cómo hacer las que son para incapacidad y crees que ella no pudo pensar en eso libra miró a ryu quien sólo miraba hacia adelante uno por uno los miembros de la familia astrea sonrieron y sacudieron la cabeza al igual que libra astrea trató de no reírse las puntas de las orejas de su pobre ryu comenzaron a enrojecerse eso no cambia el hecho de que ella mató gente con bombas 23 perdóneme 23 ese es el número de miembros de virus que maté con bombas durante los tiempos oscuros por mi cuenta león no hizo nada diferente el juicio continuó astrea estaba realmente nerviosa el gremio continuó enumerando los cargos escuchamos evidencia de que torturó a los prisioneros para obtener información tortura hasta el punto de que los prisioneros dirían cualquier cosa objeción esta vez fue kaguya quien saltó y señaló hacia adelante con el brazo que le quedaba roiman suspiro que es esta vez esto es una tontería león no es capaz de eso te refieres a su carácter kaguya puso los ojos en blanco no quiero decir que ella no es capaz de eso lo primero es lo primero ella es una elfa y siempre tienen problemas con hacer cosas crueles bueno excepto por el que se volvió loco y trabajo para virus segundo yo era el que le mostró cómo obtener información de las personas pero no mediante la tortura porque sabía que su frágil corazón no podría soportar eso tal vez estaba feliz o avergonzada pero las orejas de ryu se pusieron aún más rojas entonces me estás diciendo que las evidencias sobre la tortura están equivocadas kaguya sonrió trajiste a los que decían eso ante un dios el juicio continuó uno por uno los miembros de la familia de ryu gritaron su objeción cada vez que se afirmaba que ryu hizo algo que no le enseñaron el punto de inflexión puede haber sido cuando los dioses decidieron decir algo comenzó con ganesa sólo se les permitía dar información o decir sus opiniones ganesa se levantó de su asiento shakti a su lado sólo diré lo mismo lo que hizo el hijo de astrea salvó la vida de muchas personas del pueblo e hijos míos todos hemos sido testigos de que la batalla con evillus terminó quien sabe cuánto tiempo habría continuado sin sus acciones soy ganesa lo que fue el siguiente hablé con mis lindos hijos me dijeron lo mismo que acaba de hacer ganesa mi capitán vio la oportunidad de que evillus estuviera en tal confusión después de que el hijo de astrea se volviera loco lo que le guiñó un ojo a astrea para demostrar que ella realmente no quiso decir la última palabra junto con los hijos de freya rompieron la columna vertebral de lo que quedaba de evillus freya sólo asintió sin decir nada sir a su lado parecía un poco inquieto primero a freya luego a ryu luego a freya nuevamente antes de susurrar algo al oído de la diosa a mi hijo le gustaría decir algo los ojos de ryu se abrieron cuando escuchó a freya decir mi hijo sir junto las manos cerró los ojos con fuerza y se inclinó para disculparse con ryu para mostrar que lamentaba no haberle dicho nada pero cuando lo pensó ryu no debería sorprenderse demasiado anja y mía también eran hijas de freya me encargué de rí señora león después de encontrarla ella explicó todo lo que pasó y les pedí información a mis amigos en la ciudad incluso roiman había escuchado el nombre de sir y sabía cuántos amigos tenía sir explicó por un momento que de hecho obtuvo algunas informaciones que incluso el gremio no fue capaz de tener en sus manos eventualmente roiman comenzó a hacerle preguntas a ryu ella no ocultó nada respondió todas las preguntas cómo obtuvo la información y cómo identificó a los miembros de evilus roiman tuvo que tragar saliva en algún momento algunos de los miembros de evilus tenían una posición bastante cercana a él y no le gustaba en absoluto ser envenenado durante todo el tiempo tuvo un objeto mágico en su bolsillo que no zumbaba en absoluto lo haría sir y un mintiera señora león porque no habló con alguien sobre su información porque hizo todo sola quería detener los combates las explosiones en la ciudad y la muerte de personas inocentes tenía que suceder rápido y quería mostrarle a evilus que no se pueden esconder que no son tan inteligentes como creen son que los encontraremos lucharemos y protegeremos nuestra ciudad el destino de ryu sería diferente esta vez ya que su familia estaba allí y no se escondió en todo el gremio la incluyó en la lista negra durante siete años se le prohibió ingresar a la mazmorra y salir de la ciudad además el gremio exigió que una de las otras tres grandes familias la vigilara y la mantuviera bajo control nadie sabía sobre los hilos que se movieron en la oscuridad sobre las cosas que uranos y cierto mago con túnica le dijeron a royman ese cierto mago también visitaría a la familia astrea más tarde y les dijo que no hablarán sobre el juggernaut que esa era una de las razones por las que el castigo de ryu se redujo un poco freya sonrió mi familia hará eso ryu miró sorprendido a la diosa del amor sir que estaba sentada al lado de freya le guiñó un ojo la hija de astrea trabaja en el bar que dirige mi dulce mía te prometo que la mantendrá bajo control sobre todo porque no puede entrar en la mazmorra tiene que ganar dinero de otra manera ella deja las paredes de horario hasta cierto punto ni a veces envía sus cosas para ayudar en los campos de deméter por supuesto que estará acompañada durante ese tiempo astrea miró a freya por un momento antes de asentir agradecida pero este no era el castigo completo de ryu su familia también la castigaría ferozmente pero esperarían hasta que estuvieran de vuelta en casa para contárselo león como capitán te ordeno que te conviertas en mi almohada corporal personal durante las próximas dos semanas alice sin peros yo soy el capitán y estas son mis órdenes no puedo o oro me estás desafiando no me refiero y lo siento alice ya le dije eso are you que ley de astrea eso es injusto mi derecho como diosa supera al del capitán el ley de astrea por favor no tú también la verdad era que astrea estaba realmente preocupada por ryu como lo estaba por todos sus hijos y su corazón casi se rompió durante el tiempo que ryu desapareció entonces durante las próximas dos semanas dormirás a mi lado ryu así puedo asegurarme de que no vuelvas a escapar señora astrea a y también mamá mía dio el visto bueno para que puedas usar tu uniforme en casa sir incluso dijo que hay una versión en blanco y negro dado que los demás estarán cansados cuando regresen de la mazmorra necesitan a alguien que prepare las comidas lave la ropa y tal como una criada una criada interrogación de cierre exclamación de cierre a los otros miembros de la familia realmente les gustó la idea ley de astrea por favor no eso y en su mente sir como pudiste la razón de sir era simple porque se imaginaba a ryu luciendo lindo de esta manera mi decisión ha sido tomada era la forma de la familia astrea de castigar a su pequeño por preocuparlos a todos ryu actuaría como la sirvienta de familias el doble del tiempo que se había escapado ryu león no estaba contenta con eso pero no podía saber que este destino era por mucho el mejor y cada vez que necesitaba respirar aire fresco sir hablaba con mía para que ella y ryu ayudaran en los campos de demeter a veces con lunar chiloerian ya en los días en que astrea y sus otros hijos trabajaban a tiempo parcial en el par e incluso cuando no se le permitió ingresar a la mazmorra ryu aún entrenaría como un loco para no quedarse atrás de su familia uff poco a poco todo se une zeus se cora frente y sonrió orgulloso de su trabajo la habitación de alfía estaba cada vez más cerca de estar terminada pero era mucho más grande de lo planeado ya que no quería perder el tiempo cortando vigas y tablas bueno excepto por los armarios y zeus aún tenía que conocer a una mujer que se quejara de que su habitación era demasiado grande o su cama o sus armarios se estaba haciendo tarde pero afortunadamente el verano había comenzado y pasó más tiempo antes de que oscureciera la cena ya había terminado pero zeus quería continuar un poco mientras alfia estaba adentro con belle ella le había prometido leer uno de sus libros favoritos con él era única entre sus historias de héroes ya que ésta tenía dos historias ambas sobre héroes femeninos debido al calor belle usó una camiseta y pantalón corto mientras que alfia usó un vestido verde oscuro elaborado con tela ligera ambos estaban sentados en el sofá su lugar favorito juntos sobre la mesa estaba un jarrón con unas flores cuando alfia y belle habían salido a caminar él le había arado unas le había dicho que eran casi tan bonitas como ella zeus estaba muy orgulloso de su nieto cuando regresaron puedes leerlo por mí día no quieres leer bell él le sonrió sí pero me gusta tu voz no era la primera vez que le decía eso bell no podía saber cuánto significaba eso para alfia había odiado su propia voz durante tanto tiempo tenía la sensación de que le había robado algo a su hermana y debía estar lo más callada posible en todo momento está bien entonces voy a empezar jeje bell se acurrucó a su lado alfia sonrió cálidamente y abrió el libro lo primero que se le cayó a los ojos fue la letra de zeus la hija del sol había una ilustración debajo del título mostraba montañas un templo del lejano oriente en el medio entre ellos el sol en lo alto del cielo y una mujer vestida con ropas de sacerdote del lejano oriente había algo especial en esta mujer y así fue hace mucho mucho tiempo cuando el mundo todavía era un lugar oscuro los monstruos corrían por la tierra y secuestraban a las bellas doncellas se necesitaban héroes para salvarlas pero no siempre eran los mortales los que tenían que ser salvados y no siempre de monstruos la diosa del sol amaterasu o su nombre completo amaterasu mikami era hermosa elegante y adorable pero de corazón tierno alfio leyó lentamente para que ve y pudiera mirar las ilustraciones que zeus había dibujado cuando cambió al siguiente lado la ilustración era la misma excepto por el sol ahora había dos hermosas orejas de lobo allí amaterasu quería saber cómo se estaban divirtiendo los demás a pesar de la falta de luz cuando salió la mortal colocó una banda sagrada de paja frente a la entrada para que amaterasu ya no pudiera esconderse allí giró el libro ligeramente para ve y para mostrarle la ilustración podría haber sido su imaginación pero uno de los dioses allí se parecía mucho a cierto anciano que actualmente estaba trabajando afuera cuando salió la diosa del sol el sol volvió a aparecer en el cielo y todos vitorearon amaterasu se volvió hacia la mujer mortal y miró sorprendida era una mujer zorro con cabello del mismo color que la diosa dos orejas largas y nueve colas que se movían detrás de ella nueve colas bell miró asombrado la ilustración alfio tuvo que admitir que zeus era realmente hábil continuó la historia amaterasu le preguntó a la mujer por qué la había engañado para que saliera si sólo quería que volviera el sol como todos los demás pero la mujer respondió en su infinita bondad que no quería que la diosa estuviera más triste a amaterasu le gustó la mujer zorro y al principio la convirtió en su suma sacerdotisa luego la adoptó como su hija era bastante fuerte para ser mortal derrotó a innumerables criaturas que llamaban o ni en el lejano oriente vaya tan genial alfia no sabía que zeus terminó este libro recientemente por supuesto que era completamente intencional que les estuviera contando una historia sobre madre e hijo en este momento especialmente aquellos que no eran exactamente madre e hijo puedo leer la segunda historia por supuesto ven aquí si bell se subió a su regazo y se reclinó zeus tramaría lágrimas de sangre si supiera que a bell se le permitió usar el pecho de alfia como una almohada pero bell era un niño se sentía tan natural hacer eso o es la historia del héroe que llevas tu nombre tía alfia parpadeó ella no tenía el nombre de un héroe es una de mis historias favoritas el abuelo me la contó muchas veces sostuvo el libro para él mientras vez pasaba el dedo por la página y leía hace mucho tiempo cuando los titanes y los monstruos vagaban por el mundo y los dioses descendían para ayudar a los mortales existían dos grupos de héroes que estaban por encima de todos los demás eran los más valientes los más inteligentes los más fuertes los más guapos y los más amables de todos había algo especial en estos dos grupos de héroes se llamaban familias uno estaba formado solo por hombres y estaba dirigido por el más guapo y humilde de todos los dioses masculinos el otro estaba formado solo por mujeres cada una más hermosa que la otra último y siguieron a la reina del olimpo los ojos de alfia se agrandaron no me digas que él entre el grupo que siguió a la reina del olimpo había una como ninguna otra ella no era la líder mortal del grupo pero posiblemente la más fuerte de ellos era de una belleza incomparable pero también muy tímida y a menudo se mantenía callada su nombre era alcia bell señaló el nombre 3 tienes el mismo nombre que ella vaya no sabía eso alfa sonrió pero en su mente ceus que hiciste había monstruos en el mundo y estaban los que se llamaban verdaderos titanes en primer lugar el rey de la tierra behemoth y el emperador de los mares leviatán esos valientes héroes no podían soportar ver sufrir a la gente así que salieron a luchar contra los titanes oh y qué horribles monstruos eran estos el suelo tembló bajo los estruendosos pasos del behemoth el objetivo del grupo de héroes más masculinos había otro dibujo una representación sombría del behemoth en el fondo y en primer plano la familia ceus zar llamó especialmente la atención de alcia era ésta la manera de ceus de contarle a bell un poco sobre su pasado sobre su conexión y mientras la tierra temblaba las mujeres más bellas y fuertes de los mortales desafiaron al emperador de los mares a la batalla desde el hocico hasta la punta de la cola esa gigantesca serpiente dragón de mar medía más de 100 metros las olas barrieron la tierra la batalla fue de ida y vuelta el leviatán fue herido pero no vencido parecía que las heroínas iban a perder hasta que entró en acción alcia esa mujer de infinita belleza usó la campana de los ángeles para asestarle el golpe mortal al leviatán fue en gran parte gracias a ella que los mares se liberaron de este terror y la gente de las costas encontró la paz nuevamente esa descripción fue mucho más heroica que la batalla real alcia recordó la batalla contra el leviatán fue apocalíptica afortunadamente ceus no escribió cuántos murieron allí ni contra el vehemot ni qué pasó después pero entonces no sería una historia para un niño ves crees que te pusieron el nombre de la poderosa heroína alcia tía sus labios se curvaron ligeramente quién sabe tal vez mis padres conocían esta historia jeje ella es mi heroína favorita tía ninguna cosa belle alcia continuaron leyendo la historia en algún momento notó que belle se volvía más y más lento su cabeza comenzó a hundirse cuando entró ceus sólo tuvo que sonreír belle se había quedado dormido y su cabeza descansaba sobre los muslos de alcia la primera almohada de su vida ella acarició suavemente su cabello mientras tenía una sonrisa cálida y maternal en sus labios ceus quería susurrar algo pero mamá belle murmuró en sueños alcia se detuvo con la mano por un segundo luciendo inquieta miró a ceus en busca de ayuda él sólo asintió de nuevo luego continuó acariciando suavemente el cabello de bell quien sonreía feliz mientras dormía nota del autor hola a todos y gracias de nuevo por todas esas reseñas lamento que tarde un poco en este momento pero estoy bastante enfermo de gripe también necesitaba un poco de tiempo para pensar en el próximo capítulo de spirit chill así que escribí esto aquí primero este será el último capítulo en el que leemos mucho sobre la familia astrea sólo habrá algunas oraciones en los próximos capítulos quería mostrar lo que cambió para ellos bueno ahora que están vivos para responder algunas preguntas su 608 si bell se enterará de su enfermedad y será importante más adelante por supuesto que quiere ayudarla y ahora sobre su capacidad de copia no tan fuerte como puede pero tal vez un poquito sobre su magia bueno tal vez algo similar alex 882 los intereses amorosos serán un tema principal habrá peleas por supuesto pero no del todo esta historia aquí será más la aventura pero si la política entre familias será muy importante más adelante mistal en puedo garantizar que alfia amará mucho a bell pero no como un amante sobre sus dos parejas si una de ellas gestiona no diré ni si ni no revelar a los amantes ahora estropearía demasiado calificación de la traducción palabras cuatro mil setecientos sesenta y dos